Música Tercer y último bloque de Uno en Deportes Continuamos en el Polideportivo de la Región Con toda la información Rápidamente tenemos que hablar De esta importante obra de Club Atlético El Expreso Que la fuimos siguiendo desde que Comenzó y durante todo su recorrido Para lo que será el próximo día viernes Su inauguración formal En este caso el informe tiene que ver con la visita De la Vice Gobernadora Gisela Scaglia Quien estuvo junto a autoridades locales Y también dirigentes del Club Atlético El Expreso Como el Presidente Gerardo Burga Recorriendo dicha obra Que es realmente espectacular Y por la cual felicitamos a la gente del Verde y Blanco Escuchamos la palabra de los protagonistas Del Presidente Gerardo Burga De la Vice Gobernadora Gisela Scaglia Entre otras autoridades en esta recorrida Por la obra del Gimnasio de Calle Colón Y su nuevo piso en el Club Atlético El Expreso En 5 minutos con tu celu podés Chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos O abrir una cuenta digital con Credit Cop Móvil La que necesites Cuenta corriente bonificada por un año O caja de ahorros personal gratuita Abrilas desde Credit Cop Móvil Cuando quieras, las 24 horas Es simple, rápido y sin trámites previos Bajate la app Credit Cop Móvil Opera con tus cuentas Y conoce un banco distinto Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Estamos con Gisela Con la Vice Gobernadora Con el senador del departamento Esteban Y con Nati Acá viendo el piso de madera Que hemos terminado de colocar Y se ha terminado el mismo viernes De darle la última mano Así que bueno Por supuesto tenemos que agradecerle infinitamente Al gobierno de la provincia Que a través de uno de los programas Que tiene de gobierno Nos va a hacer en estos días Estamos esperando Que llegue un muy importante subsidio Y con eso Bueno, el aporte también que ha hecho la Mutual Cuando hemos comprado la madera El año pasado Porque venían los aumentos Así que bueno Hoy es una realidad Hoy tenemos el piso colocado Pintado y listo para la inauguración Así que estamos un poco a la altura ya De los equipos O de los clubes de la zona Que están con el basque Con el piso de madera Un aporte importantísimo En materia de deporte Muy importante La verdad que muy hermoso Cuando entré dije Wow, que lindo Y sobre todo Que lindo que los clubes Sigan invirtiendo Para el desarrollo deportivo Lástima que no nos van a poder ganar Con Santa Paula Pero bueno Vamos a intentar Que alguna vez Bueno, ustedes saben que en Galvez Se respira básquet Así que siempre es lindo Ver que las canchas crecen Que los chicos puedan practicar deportes Nosotros en la provincia Ustedes saben que hacemos Un esfuerzo muy grande Primero para que No solo sea la escuela Sino que los clubes Tengan el apoyo suficiente Y nos ayuden Con un tema central hoy En nuestros chicos Que tiene que ver con adicciones Y con la prevención de adicciones Estamos trabajando mucho en ese tema Estamos ocupándonos Y creemos que La principal contención De un chico Es el club Es la posibilidad De hacer un deporte Y que haya una vinculación Entre el club La escuela Esos lugares Que a todos Nos han enseñado mucho Cuando éramos chicos Y que tenemos Que darle A nuestros chicos Así que la verdad Que para mí Es una alegría Estar acá Y sobre todo Sentir que pudimos Aportar algo Desde el gobierno De la provincia Para que sea una realidad Y que acá Puedan desarrollarse No solo actividades De básquet Vole Y también patín Que me estuvieron hablando De las chicas Bueno, hay mucho para hacer Y sé que esto va a potenciar Aún más el deporte De este club Tan importante De la ciudad Una gestión Que se cristalizó Hace poco En Piamonte De alguna manera Cuando estuviste Con Gerardo Allá firmando Sí, bueno Una gestión Que el club Había iniciado Con la anterior Gestión de gobierno Que había quedado Paralizada Y la pudimos motorizar Bueno, con Nati Ni hablar con Gisela Bueno, con Marina Bardione Que también de una mano Importante Municipio de Comuna Y bueno, llegó El plan a incluir Pero bueno Sin duda Que hay todo Un equipo de trabajo Y un desafío De reconocer Del Expresso Que se inicia Con una nueva disciplina Hace poco tiempo Y lo hace apostando A un sistema muy fuerte Que tiene que ver Con avanzar Sobre este tipo De instalaciones Que son fundamentales Y son, la verdad Además de lo lindas Que son a la vista Son fundamentales Para tener Un vasque de calidad Así que la verdad Que es un orgullo Para la zona Y seguir trabajando Cerca de los clubes Tu compra inteligente Es con bien a 12 Dividí tu pago Y multiplicá Lo que soñás Cocina Aire libre Tecnología 12 cuotas Con todas las tarjetas Visa Y Mastercard En todos los productos Viena Viena ahí Cerca tuyo Ahí estamos El próximo viernes Será el acto Formar la inauguración De este nuevo piso Del flamante piso Del gimnasio de calle Colón De Club Atlético El Expreso Vamos ahora Al estadio centenario De Club Atlético Trebolense En la ciudad Del Trebol Porque el fútbol Señor Pasó justamente Por dicho lugar Por la cancha Del campeón De gran manera El equipo del negro Ordóñez Se ha quedado Con el título 12 triunfos Un empate Que fue justamente En esta última jornada Fue campeón Varias fechas antes 10 puntos de ventaja Realmente un desempeño Espectacular De Trebolense Que se consagró Campeón De este torneo Apertura Compartimos imágenes De lo que sucedía Por la tarde Con todos los equipos Con varios encuentros Con varios clubes Que estuvieron Como siempre En el Club Atlético Trebolense En este caso Para lo que fue La última jornada Del torneo Apertura Empezamos Con la idea De cuatro clubes De Emilia De San Jorge El Atlético San Jorge San Pedro De Callao Y El Espresso Que tenían El mismo problema De gran cantidad De chicos Que por ahí Los sábados No se pueden Hacer los juega todos Entonces Surgió la idea De juntarnos Y hacernos jugar Juego de salón Enseñarles Primero la disciplina Y después Que ellos Prueben la disciplina Si les gusta Que sigan viniendo Pero por lo menos No perderlos Aunque no se vayan De club No perderlos No perderlos Que sigan viniendo Y después Que sigan viniendo Que sigan viniendo Que sigan viniendo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si nos encontrás. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.